Una mujer de 26 años de edad que contaba con ocho meses de embarazo fue estrangulada por su pareja sentimental en la colonia La Ciénaga de la ciudad de Puebla. Con base en las primeras pesquisas, la pareja de la mujer fue quien reportó a las autoridades que habían sido asaltados por varios sujetos, quienes lograron escapar. En su primera versión, comenzó a caer en varias contradicciones sobre la mecánica de los hechos. Por ello, Hugo Antonio, de 27 años, fue detenido por agentes ministeriales. La noticia sin censura en CódigoRojo.mx, el portal de seguridad de los poblanos.